Lo que es el camino, la restitución, una desacción Si hay como un adentro, un adentro, un adentro, un adentro Que brilla el sol, y no lo perdieron, y ahora no hay más de adiós Oh, yo, 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 oh Pero no hay un corazón No hay Mi hijos que me Mi corazón va ligarte Ni lo mirara Y yo llamarse Nome dar but el game Nada nos ameis, nada nos ameis Quiero que amantes, siempre amantes Mi amor ¡Suscríbete al canal! Te amaré, te amaré por siempre Nada no lo ves en la cámara Que no te haces, siempre me estás lanzando Y soy así, por eso yo lo hago En mi corazón, en mi corazón, siempre me estás Te amaré, te amaré por siempre Nada no lo ves en la cámara Que no te haces, siempre me estás lanzando Nada no lo ves en la cámara Nada no lo ves en la cámara Gracias